Las imágenes de residuos plásticos en las costas de Península Valdés, un área protegida de la provincia de Chubut, que posee uno de los ecosistemas marinos más ricos del mundo, provocaron una fuerte indignación en las últimas semanas en Argentina. Según las estimaciones gubernamentales, son 40 toneladas de cajones rotos, baldes, guantes y redes provenientes de la actividad pesquera en la zona. El mar de plástico se acumula desde hace meses en Punta Delgada, Estancia El Pedral, Bahía Cracker, Punta Cormoranes y en las islas Tova y Tovita, que forman parte de las más de 887.000 hectáreas marinas y terrestres declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en el año 1999. La Península Valdés es un santuario de la naturaleza donde anidan pingüinos, se reproduce la ballena franca austral y es hábitat de elefantes y lobos marinos, delfines, orcas y un sinnúmero de aves. La provincia de Chubut tiene 1.600 kilómetros lineales de costa, casi un tercio son inaccesibles por su geografía de precipicios y riscos, donde se acumulan residuos arrastrados por viento y marea. En la zona hay dos lugares especialmente impactados por esta situación. Uno de ellos es una zona de 3 kilómetros de playa, donde las autoridades han calculado unos 100 metros cúbicos de basura, mientras que en 7 kilómetros de playa de dos islas han detectado otros 100 metros cúbicos. Un metro cúbico equivale a 200 kilos, por lo que en función a esa estimación serían al menos 40 toneladas de basura. Un metro cúbico equivale a 200 metros cúbicos.